Baby al tiempo, que tú y yo, que tú y yo Curiosidades y más presenta Matías Novoa custodiado Michelle Renaud celosa La actriz y actual pareja de Matías cuida a su novio de su ex, Bárbara del Regil Desde el momento en el que anunciaron su relación, estos dos actores han sido inseparables Sin embargo, no todo podría ser miel sobre hojuelas Pues todo indica que existen dudas y celos debido al nuevo proyecto que el actor comenzó con su expareja, Bárbara del Regil Matías Novoa y Bárbara del Regil tuvieron algo en el pasado Y actualmente se encuentran protagonizando Cabo, la nueva telenovela de Televisa Y aseguran que Michelle Renaud, la actual pareja del actor, no se despega de las grabaciones Cumplieron ya los cuatro meses juntos Tal como lo señaló la periodista Marta Figueroa durante el programa Con Permiso Detalló que la actriz tiene muy checadito y se encuentra vigilando en todo momento a su pareja Pues actualmente está trabajando junto a su ex Bárbara del Regil en la telenovela Cabo de Televisa Figueroa mencionó que se enteró que Michelle no le quiere quitar los ojos de encima a Matías Y explicó Matías Novoa está grabando con Bárbara del Regil, la nueva telenovela Cabo Resulta que Matías y Bárbara fueron pareja y tuvieron un intenso romance Y entonces, como lo sabe Michelle Renaud y como sabe que ahora son pareja en la novela Ella se la vive ahí Le trae hasta marcaje personal al pobre Matías Continuó añadiendo Porque dijo, ahí está la ex y está bien guapa Y luego como dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan Algo que también mencionó la periodista fue Ella tenía fama de que siempre se enamoraba de los compañeros de novela ¿Y qué crees? Él también, él también se enamora de las compañeras Se juntaron el hambre con las ganas de comer Entonces está padrísimo porque los dos son igualitos La protagonista de La Herencia se mostró más enamorada que nunca Y respondió a todas esas críticas con un No, ya solo con él Me quedo con el mejor Mientras que Novoa no ha dejado de mostrar su cariño Y para celebrar los cuatro meses juntos Le envió un elaborado ramo de flores con una tarjeta diciendo Hola amor mío Qué bellos cuatro meses he pasado a tu lado Estoy tan feliz Gracias por todo Esto recién comenzó Te amo Ahora tú dime ¿Crees que los celos de Michelle estén justificados? Haznos saber tu opinión en los comentarios Si este video fue de tu agrado Dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal Para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el próximo video